Intimó el corazón, yo sé que duele más Si de mí viene una agresión, será salvaje nuestro amor O no será quien se atreverá a domesticar las pasiones que sentimos Se siente más tu suspiro en la noche Que un trueno a la distancia, el pulso de un latido Lleva a danzar el alma y me hundo más Me hundo más Intimó en el corazón, hábitat de una pasión Que nos hace andar y atravesar el egoísmo del amarrar Yo sé que hay más, si te quedas, quedar atrás De imagen aniñada De un amor ideal Quiero atravesar los días Con tu mano en la mía Que los planes que tenía Los reemplace el andar Juntos 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 Y tú no Y tú no